El delantero del Bayern de Múnich, Robert Lewandowski, va tras el récord de Ger Müller con 40 goles en una temporada, conseguido en la campaña 1971-72. Sin embargo, el polaco admite que todavía le falta mucho para poder batir el récord de la leyenda alemana. El atacante lleva marcados 13 tantos en 11 partidos esta temporada. En España, el volante brasileño Rafinha, que se encuentra lesionado de una rodilla y que estará unos seis meses de baja, llegó a un acuerdo este lunes con el FC Barcelona para renovar su contrato hasta el 2020. La nueva cláusula de rescisión será de 75 millones de euros. El español de Barcelona, que atraviesa dificultades financieras, pasará a manos del grupo chino Rastar, el cual alcanzó un acuerdo con diversos propietarios del club para hacerse dentro del 45.1% y el 56% de las acciones. La operación podría alcanzar los 65 millones de euros. Y en el Mundial Sub-17, la selección de México avanzó a las semifinales al ganar 2-0 a Ecuador, en partido disputado este lunes por los cuartos de final del torneo que se realiza en Chile. En semifinales, México revivirá una pesadilla, ya que deberá jugar contra Nigeria, actual campeón Sub-17, equipo con el que perdió la final del Mundial anterior, disputado en 2013 en Emiratos Árabes Unidos.